¿Cuál fue tu experiencia en el año 94? Y las embarcaciones eran viejas, y eso era un proyecto, moverse de culebras. Pues aquí en Culebro, por lo menos en mis tiempos, crecimos bien libres. O sea, todavía es el día que yo no tengo llave de esta casa. O sea, siempre salíamos, yo caminaba a la escuela, caminaba a la iglesia, caminaba a todo. Siempre tuve bicicleta, patines, siempre estábamos libres por ahí. Íbamos a la playa, siempre estábamos explorando, remando en los botes. Esquiando, que si uno tiene cierta libertad, que en la Isla Grande no se tiene. Que uno crece libre. O sea, tú sales y te olvidas de todo. El crecer en Culebro, digo, no es imposible, ¿verdad? Pero salir, uno tiene que entonces a los 18 años salir independiente. Aunque hay gente que viaja todos los días y pueden estudiar en la Inter de Fajardo. Pero si uno va a salir así, pues tiene que conseguir hospedaje, transportación, quedarse por allá, separarse de la familia, que es un proceso más difícil, tal vez, de alguien que ya tiene la universidad más accesible. ¡Gracias!